Un día, cuando empezaba a bañarse, un forastero levantó una teja del techo y se quedó sin aliento ante el tremendo espectáculo de su desnudez. Ella vio los ojos desolados a través de las tejas rotas y no tuvo una reacción de vergüenza, sino de alarma. Cuidado, exclamó, se va a caer. Nada más quiero verla, murmuró el forastero. Ah, bueno, dijo ella, pero tenga cuidado, que esas tejas están podridas. El rostro del forastero tenía una dolorosa expresión de estupor. Y parecía batallar sordamente contra sus impulsos primarios para no disipar el espejismo. De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos. El coronel durmió mal esa noche. Tratando de borrar cifras en su cabeza. Al día siguiente al almuerzo... La mujer sirvió dos platos de mazamorra y consumió el suyo con la cabeza baja. Sin pronunciar una palabra, el coronel se sintió contagiado de un humor sombrío. ¿Qué te pasa? Nada, nada, dijo la mujer. Él tuvo la impresión de que esta vez le había correspondido a ella el turno de mentir. Trató de consolarla, pero la mujer insistió. ¿Desde cuándo no te confiesas? Desde el viernes, contestó Trinidad. Dime una cosa, dijo el Padre Ángel. ¿Me has ocultado alguna vez algún pecado? Trinidad negó con la cabeza. El Padre Ángel cerró los ojos, de pronto dejó de revolver el café ruso, la cuchara sobre el plato y agarró a Trinidad por el brazo. Arrodíllate, dijo. Desconcertada, Trinidad puso la caja de cartón en el suelo. Se arrodilló frente a él. Reza el yo pecador, dijo el Padre Ángel. Habiendo conseguido para su voz el tono paternal del confesor. Trinidad cerró los puños contra el pecho. Trinidad cerró los puños contra el pecho.